Jóvenes chihuahuenses, campeonas de la competencia, 2.000 estudiantes jugando básquetbol por México, estuvieron en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, donde se les reconoció por su destacada participación y poner en alto el nombre del Estado. Ustedes participaron representando su escuela, Emiliano Zapata, 38 en Cuauhtémoc, pasan las diversas etapas, llegan a la Final Four que le hicimos este año, a principios en enero, y bueno, ustedes también conquistan la etapa regional que Chihuahua es sede. Como ustedes saben, desde ahí ustedes vieron que somos el equipo a vencer, Chihuahua es el equipo amado, odiado en los torneos nacionales, muchos dicen que jugar un estatal en Chihuahua es como un nacional por toda la calidad que hay aquí. El baloncesto es un deporte por excelencia en Chihuahua y es por ello que estos triunfos se disfrutan más. En el pleno nacional lo que tuvimos fue confianza, igual que en el nacional el primer partido perdido, y a los demás nos soltamos y sacamos lo que sabíamos. En este caso, las jovencitas participaron representando a la escuela secundaria Emiliano Zapata, 3038, de Cuauhtémoc, y después a todo el Estado ante México. El básquetbol para la Secretaría de Educación y Cultura, para el gobierno del Estado, es por sí mismo una escuela. Ahorita con las expresiones de quienes tomaron la palabra de parte del equipo, sin duda lo que se desprende es que el básquetbol les ayuda a formar su carácter, les ayuda a trabajar en equipo, les ayuda a valorar la competencia, les ayuda a respetar al contrario, a valorar al contrario y también en reconocer sus propias fortalezas. Yo creo que esas virtudes que tiene el básquetbol es uno de los temas fundamentales que ha llevado al gobierno del Estado y al propio Instituto Chihuahuense del Deporte a tenerlo como un elemento fundamental para la formación completa de ustedes como personas, como gente de bien, y que sin duda es la ruta que debe seguir la agenda educativa. Gracias. 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 Gracias.